Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Se llevó a cabo en la Escuela de Arte Manuel Belgrano un nuevo taller, Sumi Nagashi, el profesor Sebastián Guada nos comenta acerca de esta técnica japonesa. Me llamo Sebastián Guada, estamos acá haciendo una técnica japonesa, se llama Sumi Nagashi, es una técnica de impresión a partir de tintas flotantes, se trabajan con bachas de agua, se van disponiendo diferentes gotas de pintura, después se realiza una impresión con papel y empieza a generar este tipo de efectos. La verdad que se pueden ir modificando, puede ser algo que sea como un poco más abierto la composición. Acá el grupo está trabajando con diferentes soportes, papeles de diferentes gramajes, se trabaja también con una base que va a ser un poco más liviana y un poco más dura, que eso va a empezar a generar diferentes efectos. Yo aprendí esto en Capital Federal a partir de la encuadernación, es una técnica que se usaba en los libros antiguos, que tenía como una especie de marmolado en el interior. La técnica es exactamente la misma, si bien es por ahí cambiar la composición, los colores y el diseño, que tenga como un patrón geométrico repetitivo. Esta es la bacha donde va a estar trabajando, empieza a disponer diferentes gotas de pintura, con el paso del tiempo empieza a generar también diferentes efectos expansivos. Una vez que el diseño ya está medianamente listo, se puede realizar la impresión en papel. Acá tenemos a María Ángeles que está comenzando la impresión. Ahí lo levantás. Ahí, con las dos manos. Ahí, dejas escurrir un poco. Y ahí ya lo ponemos. Cuando termine este proceso, van a la canilla. El agua lo que hace es fijar la pintura al papel y va a eliminar el exceso del producto que permitió que en este caso la tinta pueda flotar y ahí se realice la impresión. Deja, vale. Y aquí, dejas escurrir un poco. No. Y aquí, dejas escurrir un poco. Y aquí, dejas escurrir un poco. Cada uno en el año. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.